810652 Mira, úsalo Andy, de parte de Chuarí, Chuarí, para dedicarle la música de Me Gusta. ¡Opa! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ah, está bien la moto! ¡Chuarí, ven! ¡Chuarí, ven! ¡Chuarí, ven! ¡Chuarí, el nombre de la música es Ruari! ¡Ruari, Ruari! ¡Ah, ok, bueno! ¡Ruari, Ruari, está bien! Pero yo también tengo un mensajito por aquí del mismo Ruari. Me está preguntando qué tal se ve en el mono. ¡Opa! Yo no sé, ustedes no respondan, yo no respondo. Yo no los conozco. Si maneja bien, si no se cae, bueno, es otra cosa. Bueno, pero trae bolígrafo. ¡Esto! Bueno, acordamos también de la cultura. El Instituto Municipal para la Cultura y las Artes, Inca Gran Sabana, me invita al taller de aprendizajes de los rojos guayaneses, dictado por el participador Profesor Richard Cordero. Los días 28 y 29 de abril del 2011, lugar, Casa de la Cultura. Esperamos a ellos los que están interesados en aprender los rojos guayaneses. Bueno, y para la información, Ruari, puede pasar por el Inca Gran Sabana, aquí mismo, está al lado del Parque Feliz.